25, 96, 97, 98, 99, 100 ¡Auch! Buenos días amigos de Monequipans Y quítelo música porque si no me censuran el video por derechos de autor Vamos a darle con todo Aquí en casita, que sea mucho frío Ah, calentar para sacar apetito Dice mi abuelita para sacar hambre Y al rato pues vámonos al gym Les mando un fuerte muñeque abrazote Hay que echarle ganas a la vida porque se nos va en un segundo O por lo menos la mía se está yendo Así que vámonos con todo A echarle muchas ganas La mejor actitud Recuerden que Que los quiero Ah, y a ti Te amo Vamos a darle un rico desayuno Y esa actitud, ánimo Que hacen allá acostados viéndome nada más Me parece hacer ejercicio Un abrazote Y Con todo Claudia te mando Un abrazote Amiguita Octavio también Otro abrazote Y Ya saben Mejores vibras Y Un abrazote Un abrazote Gracias.